En Radio Nacional, España Vuelta y Vuelta, Mara Petersen. Venga, cambiamos de tema. Según la Organización Mundial de la Salud, toda mujer tiene derecho a una atención prenatal adecuada y un papel central en todos los aspectos de dicha atención, incluyendo la participación en la planificación, ejecución y evaluación de la atención. Bajo estas premisas e intentando mejorar la atención en nuestro país a las madres e hijos, tanto durante el embarazo, el parto y el posparto, trabaja la ONG El Parto Es Nuestro. Nuria Otero es su vicepresidenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hablamos de esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Se aplica aquí en España? Bueno, estamos trabajando para que se aplique, para que se apliquen todas las recomendaciones, pero lo cierto es que no, que la mayor parte de los hospitales hoy en día todavía se incumplen, sino todas, muchas de esas recomendaciones. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, episiotomías de carácter rutinario. Episiotomía es el corte que se hace en la vagina en el momento del parto. Episiotomías de manera rutinaria, inducciones de manera rutinaria, epidural para todas las mujeres, postura en litotomía, es decir, boca arriba, con las piernas abiertas y levantadas. Muchas, casi todas. Es que son muchas, ¿verdad?, las dudas que nos surgen a las madres, empezando por el embarazo, siguiendo por el parto y ya no te cuento después, ¿no?, del posparto. ¿Cómo os las hacen llegar a vosotros, a vuestra ONG? Pues bueno, nosotros tenemos muchos canales de trabajo. Primero, tenemos una web con correo electrónico, donde muchas mujeres se ponen en contacto. Pero tenemos, y que fue quizá el origen de nuestra asociación, dos listas de correo abiertas. Una lista para preguntas y dudas sobre el parto, en general. Y una lista específica que se llama Apoyo Cesáreas, que fue el germen de la asociación. Y donde cientos de mujeres, miles de mujeres, han ido contando a lo largo, desde el 2003. Han ido contando cosas, han ido preguntando cosas, han ido cuestionándose las cosas que les han ido ocurriendo. Y bueno, después aparte tenemos nuestras reuniones presenciales, que en casi, no todas las provincias, pero en muchas de las provincias tenemos ya reuniones presenciales. Y bueno, somos un poco eso, un canal de recogida de información de lo que las mujeres nos cuentan, tanto en sus dudas y en sus preguntas, como en solicitud de información de cómo está realmente el panorama en la ciudad en la que viven, o en la zona en la que viven, o en el hospital en el que les toca. Y bueno, lo que intentamos es un poco reunir toda esa información y volver a volcarla hacia las usuarias. Porque vosotros no sois defensores de alguna forma, algún tipo de parto, sino lo que creéis que se debe hacer es informar, ¿no? Información sobre todas las posibilidades que tenemos. Evidentemente, o sea, lo principal es que las mujeres estemos informadas para poder decidir. Si la información es sesgada, la decisión no es real. Está decidiendo, en realidad, el que nos da una información sesgada. Entonces, hasta que no tengamos toda esa información y esa información no esté en manos realmente de las mujeres, no podemos hablar de decisión libre sobre ninguna de las actuaciones que se realizan en el parto, o sobre incluso el lugar en el que parir, ¿no? Otro de vuestros caballos de batalla es la defensa de la lactancia materna. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la lactancia materna es el alimento primordial, el alimento que está destinado, o sea, para el que los bebés están destinados a recibir. Igualmente, con información real, las mujeres decidiríamos mucho mejor sobre cómo alimentar a nuestros hijos. El problema es que seguimos, igual que en el embarazo, en el parto, con información sesgada, con muchísimos profesionales que no están actualizados sobre cómo solucionar los pequeños baches que se puedan dar o los grandes baches que se puedan dar durante la lactancia. Por ejemplo, temas de medicamentos, de qué medicamentos son compatibles o no son compatibles, falta muchísima, muchísima información. Entonces, muchísimas mujeres que optan por una lactancia artificial o que destetan prematuramente, lo hacen sin la información real sobre eso. Creo que habéis colaborado con el Ministerio de Sanidad en la elaboración de la estrategia de atención al parto normal en nuestro sistema de salud. ¿En qué consiste? Pues la estrategia es un poco la adaptación de esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a nuestro país. Es el desarrollo de todos esos protocolos, de todas esas recomendaciones, de todas esas intervenciones necesarias o no de cara a la atención al parto. El problema, entre comillas, fundamental es que es una recomendación. En España tenemos transferidas las competencias sanitarias, entonces el Ministerio no puede obligar a ningún profesional a acatar una estrategia o una manera de funcionar. Son recomendaciones. Pero desde luego es un gran paso, es un paso muy importante porque las mujeres podemos acudir al propio Ministerio para tener la información de lo que es recomendable y no es recomendable y llevárselo a nuestro profesional de referencia, a nuestro hospital de referencia, a nuestra matrona de referencia en el momento en que estemos planificando nuestro parto o directamente vayamos a parir. Núria Otero, vicepresidenta del Partos Nuestro, gracias por haber compartido estos minutos de radio aquí en España vuelta y vuelta. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.